El lunes, o sea, se hizo el reclamo la otra semana y el lunes empezaron el trabajo, pero no habló nadie con nosotros. ¿Y qué considerás? ¿Cómo quedó la calle finalmente? Momentaneamente va a estar bien. Me parece que la regla podría haber sido un poco mejor, pero bueno, la gente está conforme. ¿Ves algunas fallas todavía? ¿Qué puede durar ese asfalto que han hecho? No es muy... Es como lo que estaba antes. No hay nada diferente. Cuando empiezo a filtrar el agua en las partes donde se han saltado las piedras ya, yo creo que se va a levantar de nuevo. Son muchas las calles de Río Cuarto que están en la misma condición que estaba esta y peores también. Uno que te manejas con las redes sociales, podés ver los reclamos de la gente, es común esto. Y no hay que esperar a que los vecinos corten una calle, que encima es una calle muy transitada, para que tomen medidas. Me parece que podría ser diferente. La gente ahora puede pasar y están conformes, pero no creo que dure mucho. Es donde empieza la calle y tenés un pozo más o menos de 50 centímetros de profundidad. Los vecinos no están contentos aún. No, para nada. Son 50 metros de calle. ¿Cuánto tiene esto? Tenés el total de la ciudad, que es un solo pozo. Tenés tres pozos por habitante, cálculo yo, más o menos. Gracias. 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 Gracias.